La verdad que es un gusto estar compartiendo este momento que tiene que ver con un pedido que nos ha hecho el Intendente, Elsa, sobre un tema que preocupa a la comunidad de Río Colorado y al gobierno provincial. Y quise venir acompañado por el ingeniero Daniel Petri, que es un ingeniero hídrico, un experto en la materia, un cuadro técnico del Departamento Provincial de Aguas, un orgullo para el Estado provincial contar con un profesional tan altamente calificado para poder defender desde los conocimientos técnicos intereses que hacen a nuestra provincia. Desde el punto de vista de cuál ha sido la reacción de nuestra provincia, del gobierno provincial, frente a esta decisión unilateral que tomó el gobierno de La Pampa desoyendo convenios preexistentes como el convenio del año 85, donde la provincia de La Pampa, Buenos Aires y Río Negro firman un acuerdo para resolver el volcado de las aguas de Curacoso del río Colorado y se dispone allí lo que hoy se conoce como tapón de Alonso, que no es más que un dispositivo técnico para resolver una cuestión que luego el ingeniero Petri explotará con mayor nivel de detalle, desoyendo o incumpliendo con ese acuerdo, han tomado una medida que efectivamente de concretarse el vertido de agua de Curacoso del río Colorado va a provocar un daño irreparable desde el punto de vista de lo que significa su impacto sobre el consumo humano, sobre el riego, e incluso es tanta la salinidad que le incorpora a las aguas que podría dañar severamente las instalaciones de Salto Anderson. Yo no me acuerdo exactamente las proporciones, después el ingeniero Petri seguramente la podría dar con el detalle exacto, pero ustedes calculen que el Curacoso cuando trae agua trae una concentración salina de 10 gramos por metro cúbico y el mar tiene un tercio de esa concentración por metro cúbico. Eso nos muestra, digamos, el poder que tienen estas aguas desde el punto de vista del daño que pueden efectuar. Nosotros hemos tenido dos acciones frente a esta cuestión. Una, la primera, la persuasiva, buscando que el gobierno de La Pampa revierta esta decisión. Lo hicimos en varios momentos, en varios lugares. Estoy pluralizando porque estoy incorporando fundamentalmente en lo que estoy diciendo las acciones que el propio gobernador Alberto Beretinec tomó en distintos lugares. Y también lo hicimos en la propia ciudad de Santa Rosa en ocasión de reunirse allí el Parlamento Patagónico donde dimos a conocer cuál es nuestra opinión o cuál es la posición del gobierno de Río Negro. Y junto con ello, con la acción política que el Estado de la provincia llevó adelante, hemos presentado, si no recuerdo mal, con fecha 9 de septiembre ante la Corte de Justicia de la Nación, ante la Suprema Corte, una demanda de la Fiscalía de Estado por instrucciones del gobernador de la provincia para que cese en su acción el gobierno de La Pampa y cumpla con lo que tiene que cumplir, es decir, reponer el tapón de Alonso para que la amenaza potencial que ello conlleva desaparezca y podamos estar como corresponde en esta relación con el gobierno pampeano. El fondo de la cuestión tal vez no somos nosotros, somos elementos que lamentablemente estamos siendo utilizados como una forma de extorsión tal vez para otras instancias y ojalá que el gobierno de La Pampa entienda que este no es un camino bueno para relacionarse con nosotros. Nosotros ya lo hemos dicho, incluso en la propia ciudad de Santa Rosa, que estamos dispuestos a acompañar al gobierno de La Pampa en todos los legítimos reclamos que tiene, por ejemplo, sobre el manejo del Río Atuelo, que ha sido perjudicial para los intereses de la hermana provincia. También perjudica a los vecinos y vecinas de la ciudad de La Adela. Por eso es que nos parece una decisión totalmente irreflexiva, por no decir irracional, la que se tomó. Y creemos y confiamos en que en función de la acción persuasiva, utilizando argumentos como corresponden, La Pampa revista esta decisión y podamos volver a la situación normal.